Tener presente hoy, mañana y siempre que ante cualquier situación que pudiese surgir de un conflicto social, la mejor y más efectiva herramienta es el diálogo. A través del diálogo podemos conseguir todo y al mismo tiempo evitar situaciones que podrán causarnos muchos problemas a lo largo del tiempo. El lindo consejo de este oficial de alto rango de la Policía Nacional, un vocero, si los seres humanos nos lleváramos de este consejo tan maravilloso que él nos está exaltando, la verdad, la verdad, que no hubiéramos tanta gente en la fiscalía o allí en la puerta de un cuartel llevando quejas o detenidos. Lo mejor es el diálogo, como él dice, y evitar. Hay cosas que se resuelven y se solucionan hablando sin llegar a un destacamento. Lindo consejo. Ojalá que muchos jóvenes y muchas personas puedan ponerlos en plática y evitar verse en la puerta de un destacamento o en una fiscalía o en un cementerio. Gracias por este consejo.